Vamos a empezar de abajo hacia arriba y nos vamos a ir con una cumbia desde Rusia, desde el otro lado del mundo Vamos a buscar pareja La cumbia rusa Como dice Quisar un viseigado Para el chile Y el mamazo hermano Llegó el mamazo Alex Chucho El Pipis El Marihua Toda la gran familia mexicana Rico Enrique la pared pacha El mamazo Toño y su esposa Saludos a los micheladas El Compenes El Compenes Sin hilo Todos los escanos Tirano, mugre y más mugre Sin hilo, chano, Compenes Se dan mal en pizarrinos La única y del que se hable Organización El Compenes El Compenes Todos son Juan Carmeca Hablan la voz De la familia Sonoramito Y Gumbia y Gau Publicidades Pepe Oye, señor Juárez, ya puedes pasar lista Desde Chicago Ya estamos presentes en el Dán y Gose Raza loca El bombe Chevita Chicha Arrilla y Conejo Cocodrilo llano El vela dormida Casanova Panamazo Cuatro de octubre ya nos vemos Con los metálicos misaigaos Una cuña que llegó desde el otro lado del mundo Desde la Rusia Para el Blancanieves Desde la resurrección El sexo unido Poco perelocos San Mateo es cancoyorla Siempre pichones Pichoncitos perrita Pistolas pacheco sonrisas Nariz fumadoras Exaña Brillazo Gran familia mexicana Es un gusto y un placer Es un gusto y un placer Panamazo a volverte a ver los hostilosos Número uno de la ciudad del Camote Otis El cotorro Y Zarrino Yo no podré ver Panamazo 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 La hermosa Nora Mi alga Llegó La Habana Que emana invierles 18 La Habana de viveros del Valle Organización de la 4-6 Monierne Reina de diciembre Panamazo Y sonido Yamba Yambao En su 16 aniversario El sueño De los manos San Benito Yacuilama Ya nos vemos El oso polar Me ha higao Llegó la doble S Chica doble S Toda la banda Le mo moxan Buenas noches No somos escanos Somos la raza loca Hasta la muerte El papayón y su hermosa Hermelita linda La cabeza El cuicho La empresa de la vaquita Feliz Panamazo Se baila brincando y galando Diga tu mía Estábamos en la esquina Pumando bota Dijimos tu señal Se dejó caer toda la flota Tus caiganos Colonia Cazadores Santiago y Celicita Se reportan pirañas La mala mazal Sovidal Y todos los que mandaron Ya tenemos un lleno impresionante En la noche En la noche que venimos Al baile nos gusta la laza Capuna niña en manos Que traga Maldita raza De la noche en San Pedrito De la noche en San Pedrito Y a Quindalba Cueros Cuervos Coche Y un ircancana Camila mexicana Panamazo 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 Dada la mala de Santiago Chalicita Nos vemos el viernes Jueves 3 de agosto Sabotaje rock and roll Y bandasma En el 16 de aniversario Colonia Cazadores Vigen de Guadalupe Que estás en las alturas Cuida mis canalitos A toda la banda Que ya los acompaña Gracias Efect Sonidero